Sun Moon? Sun Moon. Hola Razers, yo soy Katie... Ya. Hola Razers, yo soy Katie Angel y esto es Sun Moon. Raz me desafió a encontrar diferentes canciones para varias situaciones y sentimientos, así que vamos a ver qué tal me va. Empecemos. Cómo difícil elegir solo una, ¿no? Uy, yo recuerdo que escuchaba mucho a Thalía de chiquita. Yo creo que Entre el Mar y una Estrella puede ser una. Entre el mar y una estrella, seguirás estando al filo de mis penas. Te pondré algunas velas para preguntarle a Dios cuándo regresas. Tiene que ser una sabrosita así como de reggaetón. Yo creo que un clásico como la gasolina de Ari Yankee. Dame más gasolina, a ella le gusta la gasolina. Dame más gasolina. Ay, Dios mío, denme una pista, es que hay muchas. A ver, de los Bastrix voy, puede ser... Everybody, yeah. Everybody, yeah. Bastrix, back's all right. Hay varias de Karol G, muy cool. Yo creo que Ocean está muy hermosa. Me hubiera gustado poder hacer un remix con ella, con esa canción que dice... Me siento grande por ti Y aunque lo intentara no podría sin ti Todas mis felicidades gracias a ti Y si yo muriera lo haría por ti Uy, yo creo que alguna de las mías me gustaría Me gustaría que la cantáramos juntos en karaoke A ver, ¿cuál sería? Puede ser Maletas, dice... Porque te vas esta vez Ya vi que hiciste de nuevo tus maletas Por quinta vez este mes Y yo contigo no me siento completa A ver, hay una de Selena que siempre cantamos todos en el carro Que nos encanta Amor prohibido murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dicen todo el mundo El dinero no importa en ti y en mí Y en el corazón Oh, 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 baby Para perrear tenemos una en mi nuevo disco que sé que les va a encantar No me sé Dice No me sé No me llames Si hoy lo conozco no me reclames Yo sé que tú y yo somos rivales Y si a media mejor no me ames Pero no me sé No me llames Si hoy lo conozco no me reclames Yo siento que tú y yo somos rivales Y si a media mejor no me No, 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 no Hay un clásico Es una canción un poco antigua Pero nunca puede faltar En una fiesta eso de 3, 4 de la mañana Dice Todavía me acuerdo de ti Todavía siento tiempo junto a mí Ya, mucho Demasiado Les tengo uno para los haters Increíble Que van a amar tanto como yo Y es game over Entonces Basta de criticar Empieza a generar I'm coming for you Listen to me Escúchame, escúchame Veo bien sin ti Game over for you The winner is me Y si no lo entienden Lo pongo en repeat Pero una que ellos aman Con locura, con locura Y que siempre cantan conmigo Así acabó Que es uno de mis K-pop estrellas Dice Cash, no Fama, no Digo, no Bye, hello Tú no conoces mis sueños Lo mío malo gano yo Esto fue Son Mood Yo soy Katie Angel Gracias por la invitación Y no olviden seguir disfrutando de mi disco Game over Que ya está en la calle Les mando un besote Y pueden conseguirme en todos lados En redes sociales como Katie Angel YouTube, Instagram, Twitter Por todos lados estoy como Katie Angel Se las quiero Joaquene Angel Yo. 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 Yo.